¿Qué experiencia le ha dejado a la UME? ¿Qué te ha enseñado Alejandra a pertenecer a la UME? Bueno, estar estos años en la UME me ha enseñado a dar más el tiempo con mi familia. Aprendes que siempre se puede dar más y que la mente tiene que ser más fuerte que cualquier debilidad. Porque de ti dependerán tus compañeros y la población civil. Aprendes a controlar tus miedos y a vivir el momento, ya que el mañana es una ilusión. Entonces, sobre el mundo aprendí que la gente, por muy egoísta que parezca, siempre van a ayudarse a unos a otros. Y que sí, que existe gente buena que a pesar de perder todo está dispuesta a ayudar al prójimo. Lo viví, por ejemplo, en las inundaciones de Murcia que te comenté. Cuando la gente salía a ayudar y a limpiar las calles, a dar comida sin recibir nada a cambio, la solidaridad de la gente fue mucha en ese momento. Sí, en más intervenciones que he tenido en el COVID, nos daban material para protegernos a nosotros. Porque al final nos hacía mucha... O sea, es normal, ¿no? Porque es una emergencia, siempre van a haber carencias hasta que ya todo se organiza. O sea, todo luego sale solo, ¿no? Pero yo creo que ha sido el ver a la humanidad de las personas, ¿no? Una pregunta, ya que tú tocas el tema. O sea, ¿tú crees que el ser humano sí es buena gente? O sea, sí, sí es buen ser humano con lo que tú has vivido, bajo tus experiencias. Pues yo creo que sí terminamos siendo buenas personas, muy en el fondo. A ver, hay personas que son más dadas a lo malo, pero yo creo que sí. Yo siempre creo que la gente es buena hasta que me muestre lo contrario, ¿no? Sí. O sea, tú confías en las personas hasta que, como decimos en Colombia, la embarre. Exactamente. Cuando la embarra ya nada, ya me olvido. Ya no son amigos míos. Yo también pienso que el ser humano es buen ser humano. O sea, somos buenos por naturaleza. Lo que pasa es que a veces nuestro entorno o nuestras condiciones nos hacen tomar decisiones que van en contra de eso, ¿no? Pero al fin y al cabo todos queremos ayudar y todos queremos vernos bien, ¿no? Es lo esencial. O sea, ¿qué consejo le darías a una persona que esté considerando iniciar en la UME, que quisiera unirse a la UME? ¿Cuál sería ese consejo que te hubiera gustado, que te hubieran dado antes de entrar a la UME? Bueno, yo es que como conocí mucha gente que estaba en la UME, yo la información toda la tenía, compañeros, amigos, antes de entrar. Pero los que no tienen a nadie conocido dentro de la UME, pues yo, o sea, lo que yo puedo decir, que es una unidad muy exigente, ¿no? Que debes de ir preparado en todos los aspectos, a trabajar con mucho esfuerzo y total compromiso, a separarte de tu familia en cualquier momento. Pero bueno, la gratificación que te da el poder ayudar a los demás no tiene precio. Aquí esto es de vocación completamente. Yo creo que verle la cara a esa persona cuando llegas a un sitio en la emergencia y tú saber que puede esa persona estar pasando de los peores momentos que tiene en su vida y que puedes ayudarle, o sea, y que sienta que no están solos. Probablemente da el sentido del por qué estás en la UME. Entonces, yo creo que la vocación, la vocación, el que llegue aquí es por vocación de servicio completamente, ¿sabes? El sacrificio es uno de los valores que tenemos más importantes que tenemos los soldados de la UME, a diferencia. O sea, amamos la vocación. Y el esto, el sacrificio. Eso es lo más bonito de lo que dices tú cuando uno llega a una parte y la comunidad lo ve a uno y se le nota la sonrisa, la alegría. Eso es bonito. Yo creo que eso es la mejor recompensa más allá del sueldo que uno lo necesita para vivir lógicamente, pero sentir eso es muy emocionante. Yo la sentí muchas veces que llegábamos a poblaciones, a caseríos, y como que la gente llegó al ejército, o sea, como que, o sea, es mío, llegó y se sentía muy, muy bonito. Yo incluso participé en, aquí las llamamos en campañas donde iban médicos, militares, civiles, y a regiones muy apartadas iba uno por allá y la gente se alegraba solo con verlos. Sí, Colombia es muy grande. Sí, se tomaban fotos con uno, y uno, aquí, regáleme una foto. Y ya, bueno, me ponía uno la cara así de modelo. Era algo muy bonito. Después de ser pateado no sé cuántos kilómetros, poniendo la mejor cara. No, porque es que uno se ponía el camuflado limpio, entonces llegaba uno a la montaña, vamos para el pueblo, entonces uno se cambiaba. Se ponía el camuflado limpio, la media limpia, se echaba la locioncita, claro, porque tocaba llegar uno oliendo rico. Como buen colombiano, como buen colombiano, oliendo bueno, ¿no? Claro, tocaba, porque llegaba ese, ese es el comandante, y oliendo pues ahí uno bien feo, no, 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 ese es el comandante. Entonces yo era, yo, mis soldados se me arreglan, se me afeitan, no nos podíamos peluquear, pero bueno, bien afeitaditos, pónganse el camuflado menos roto, las botas, échenle un poquito de agüita y no tiene betún, pero que se vea negro, algo nos inventábamos, lo importante era uno a... Bueno, mi anterior unidad, mi anterior unidad de brigada paracaidista, y esa unidad es, a mí me encanta porque lo que es la marcialidad y el saber estar con el uniforme, las botas limpias, el uniforme planchado, los hombres siempre con su peluqueado, su corte, su pelo perfecto y sin barba. Ah, ya no usan, ¿no? Los paracaidistas no usan barba, ¿no? Sí me he dado cuenta. No, pero ¿sabes por qué no usan barba? Por el barbuqueo, creo que es por el barbuqueo. Por el barbuqueo, totalmente, porque si te lo pones aquí, mucha gente no lo sabía, pero te pones aquí el barbuqueo, entonces la barba se le... Se sale, se sale. Se sale el barbuqueo del casco, exactamente. Eso sí es verdad. Bueno, Alejandra, ya para finalizar esta charlita que estuvo haciendo interesante, ¿qué mensaje le dejas al pueblo español, no? Tu segundo hogar, ¿qué mensaje de corazón le dejas tú al pueblo español? Bueno, pues mi mensaje al pueblo español es total agradecimiento a la gente que nos apoya continuamente, con mensajes que nos demuestran todo ese respeto y nada, que sepan que siempre estar en los peores momentos, dando todo de corazón y para ellos siempre, muchas gracias. Yo particularmente te doy las gracias por sacar el espacio y compartir conmigo en este videíto, en esta horita de video. Agradecerte también. Después de tanto tiempo, no te has perdido, ¿eh? Sí, estoy trabajando ahorita últimamente, estoy juicioso. Bueno, yo siempre he sido juicioso, realmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo sí te quiero agradecer, también darte las gracias por lo que haces en la UME. O sea, para mí, yo me siento muy orgulloso cuando entrevisto militares que son de otros ejércitos porque siento que también aportan a ese país, ¿sí? Y ponerse un camuflado, gente, ponerse un camuflado no es simplemente un trabajo. Si usted se pone un camuflado es porque ama lo que está haciendo y porque ama donde está usted. Porque el día que tenga que salir a defender ese país, usted no lo va a pensar dos veces. Es eso, es el amor que usted le tiene a ese país. Alejandra es colombiana. Yo sé que también ama mucho a Colombia, pero ahorita está en España y está amando ese país como ama también a Colombia. Te repito, Alejandra, gracias por todo eso tan bonito que haces por allá, por poner la bandera en Colombia en alto porque eso es patria realmente. Y los españoles también sientan que tienen otros hijos, ¿no? Lo que dice usted, la madre de patria, España. Hay gente que no le gusta el término, sí. Hay gente que odia el término, de malas, como decimos acá en Colombia. Pero los que sabemos... Me gusta los colores, ¿no? Sí, pero los que sabemos que sí realmente se puede hacer y que es realmente nuestra patria porque ahí muchos somos... Si no hubieran venido acá no existiéramos realmente. Agradecerte, Alejandra, y por todo el apoyo que le has dado al pueblo español. Con mucho gusto. Con mucho gusto, Renzo. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos. Bueno, esperamos volver a hacer otro videito con más tiempito. Ya hablar más temas personales tuyos. Nos cuentes bien la historia de tu vida por allá en España. Muchas gracias y a todos los que están conectados, muchachos, gracias por ver el video. Chao. Chao. ¡Gracias!